Tras noche Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas hay En el mismo lugar Ser infiel Es volver como en el cuento aquel Que por el más bueno que quieras ser Siempre mal serás Tú me diste con tu esper Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mírame sufrir Oye mi alma germen Que no ves que sin ti Yo ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el parecer Que me dio tu despedir Mírame sufrir Oye mi alma germen Oye mi alma germen Que me dio tu despedir Tu despedir Que me dio tu despedir Que me dio tu despedir ¿Qué me dio tu despedir Que me dio tu despedir